Julio, muchas gracias por este tiempo y muchas felicidades por el Mayahuel al cine iberoamericano que recibas ayer y a partir de eso quisiera recuperar un poco las palabras que decías ayer que este premio lo interpretabas o querías interpretarlo porque has hecho bien. La pregunta es, ¿cómo te sientes tú no solo por este premio sino por todo este trabajo que has hecho a lo largo de por lo menos pues 20 décadas, 20 años? 30, explícate 30 porque a finales de agosto se cumplieron 30 años del comienzo de mi rodaje de vacas, es un arco de tiempo, es grande, es largo, pero también es mi vida, mi vida profesional está ahí, antes también, por supuesto, estoy buscando la forma y trabajando por conseguirlo, ¿no? pero ya a partir de vacas del rodaje y luego del estreno es cuando ya claramente pues pude saber que me podría dedicar a esto, que era una profesión, que era mi profesión y además y sobre todo pude saber que iba a poder servir, que mis productores además querían que yo fuera, que yo fuera así, me gustaban mis guiones, me pedían que hiciera guiones, vamos a decir, muy míos, o sea, el cine de autor por entonces pues estaba muy apreciado y yo fui imprivilegiado, conseguía producción en todas mis películas y claro, eso ahora no es exactamente así, ahora es más complicado, pero bueno, también estoy en esta fase que contaba ayer, ¿no? de Mayagüel, el premio a esta diosa mexicana de la embriaguez, por lo visto, me lo voy a poner en mi camino, el camino de mi vida para que me enseñale un poco, esa desviación, bueno, desviación no es la palabra, es como un rumbo, una etapa nueva en la que voy a seguir haciendo y dirigiendo películas, cine, pero también, bueno, pues voy a crear series, las voy a escribir, las voy a dirigir, pero, pues el cine, que sea que tengo, que tenga, el mío, mi forma de contar historias, en imágenes, pues va a continuar, digamos, en las series Claro, y justo en este, digamos, cambio de rumbo, quizá, ¿cuál crees que sea el principal reto ahora haciendo series a diferencia de las películas? Bueno, el reto, el reto, claro, el reto es que es algo que no he hecho, es distinto, pero me apetece mucho eso Llevo tres años escribiendo sin parar, solo escribiendo, llevo tres años sin rodar, escribiendo, la pandemia también, bueno, pues ha parado proyectos, me ha parado dos, que ahora se están otra vez reactivando, pero, pero sí que he podido encontrarme conmigo en el sentido de, como escritor y como creador de series, de historias más largas Yo ya escribí una novela muy larga, muy larga, porque son 800 páginas, Aspasia, amante de Ateneos Hace tiempo que ya me pasa esto, ¿no?, que Aspasia fue la mujer de Perí, siglo V a.C., ¿no?, la Grecia clásica, me tuve que documentar mucho, me gusta la historia muchísimo Especialmente los griegos clásicos, pero bueno, mi caso es que ya escribir una historia más ella cuenta su vida en primera persona, con lo cual yo tuve que hacer todo ese ejercicio, bueno, yo, de inmersión total en el personaje para ser, para que yo fuera ella y ella yo, y entonces escribir en primera persona, que fue muy interesante, me gustó mucho, y bueno, quiero decir que está en mí también el hecho de contar historias un poco más largas. Pero tampoco quiero hacer una serie de varias temporadas, es una miniserie, por ejemplo, High Alive, ocho capítulos Y justo hablabas un poco del tema de la pandemia, y que no has parado de escribir desde hace tres años, pero creo que el año pasado fue un poco distinto, este encierro obligado ¿Cómo te enfrentaste contigo mismo a la hora quizá de escribir? ¿Le diste un giro a lo que estabas escribiendo? Porque creo que fue una cuestión muy complicada para, pues, prácticamente toda la humanidad, el enfrentarse a un encierro tan largo, tan desesperante, tan de incertidumbre hasta cierto punto, de no saber cuándo se iba a terminar y cómo íbamos a sobrellevar esto, ¿no? Incertidumbre es el título de un guión para una película que escribí en la pandemia, o sea, aparte de series escribí incertidumbre, claro, todavía estoy dando vueltas, ¿por qué? Porque es complejo, pero es interesantísimo, fascinante, pero eso se desarrolla en un futuro, por ejemplo, año 2033, por ejemplo Y, bueno, claro, por un lado, el temor, bueno, la estás haciendo sufrimiento, por un lado, claro, eso afecta Yo no he perdido a nadie familiar, por suerte mi madre está bien, tiene 89 años, la edad de Carlos Saura, cuídate Muchas condiciones Es increíble, ¿cómo está Carlos Saura? ¿cómo es? Yo quiero ser como el de mayor Bueno, no puede ser como él nunca, pero bueno, quiero decir que sí que murió el montador Mi montador, Iván Aledo, un gris del COVID, esto ha sido muy duro Y yo en la pandemia, pues lo que pasa cuando escribo, que es que me meto de tal manera Que es como que me aíslo un poco de... y luego saco la cabeza y veo lo que hay, ¿no? Pero bueno, también yo tengo un refugio grande en la escritura, que me gusta muchísimo Me hace muy feliz escribir Y me di cuenta, además, de la suerte que tengo De poder, de poder ponerme a buscar dentro de mi historia y encontrarla Pero hay, claro, hay más Quiero decir que, esto nos pasa yo a todos, no todos tenemos la ocasión de que podamos vivir de eso Entonces yo, pues sí, ya desde que era muy jovencito metiéndome dentro, me daba cuenta de que había... Que también se puede hacer cines, y se debe hacer, digamos, viendo de fuera, pero en mi caso Yo las busco dentro y entonces ahí van saliendo y también me facilita El hecho de, a veces cuando la realidad se pone fea y se pone trágica Soy consciente y soy sensible a esa realidad, por supuesto, pero sí es verdad que tengo como una especie de refugio Y la escritura, entonces no paro ¿La escritó? Tengo cuatro series Ok Sin contar con que as pase igual también Así que fijaos Ok Y por último, ayer también comentabas que las dos ocasiones en las que has estado en México Ha sido por premiaciones Y que podrías venir a México por placer ¿Hay algo de México que te interese en específico conocer? Bueno, muchísimo Es que yo tengo un poco la mala conciencia de conocer poco Latinoamérica No conozco Argentina, no conozco Argentina Casi estaba a punto, pero tengo un montón de amigos argentinos Me gusta conocer... he conocido, pues conocí Costa Rica En el momento que se conoce, Centroamérica Y Cuba Cuba sí Cuba me gusta mucho Pero... Pero México, ya lo dije ayer, es verdad Yo estaba en Los Ángeles empezando a escribir sobre la novela de Aspasio Entonces me llaman Me llaman para... Entonces pensé, bueno, vamos Fui con mi mujer y con mi hija, ¿no? Vamos a conocer México Porque de pronto me están llamando para darme el premio Buñuel También Buñuel me está llamando Bueno, hubo una cosa ahí Y fue cuando entonces coincidí con Carlos Saura Y ya le conocí mejor Y entonces ahora ha ocurrido esto El festival de Guadalajara también me dio un premio Pero yo no pude venir Pero por la pelota vasca, por documentar O sea que al final México me está premiando muchísimo Y yo no estoy devolviendo... En el sentido de que yo pues debería ya venir por mi cuenta más Y conocer porque sé que este país es riquísimo de contraste, de cultura Me apetece mucho Pero a ver si tengo una ocasión Perfecto Julio, muchísimas gracias por tu tiempo Vale, a vosotros Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video